En marzo de 1995, un hombre llamado Howard Cunningham creó un sitio web pionero de algo que se convertiría en un concepto revolucionario para la era digital. A este le dio el nombre de WikiWikiWeb, un juego de palabras donde Wiki en hawaiiano significa rápido y web en inglés significa red o telaraña. Es decir, la WikiWikiWeb era una red rápida de información. El propósito de este ingeniero informático era el de mantener un registro de información importante sobre temas de diseño y programación para el Portland Pattern Repository, lo que Cunningham no sabía era que este nuevo proyecto tendría un impacto histórico que hasta el día de hoy sigue cambiando y transformando el aprendizaje y la obtención de información de todo tipo de compañías y organizaciones. Y entre estas está Protecciones. Bienvenidos a Inmersos. La historia de la Wiki inició en el área de talento y cultura como un sueño de un equipo de innovación. Yo en ese momento no hacía parte de ese equipo, pero hacía parte de gestión de conocimiento. Entonces, cuando se concibió la idea, producto de esas sesiones de innovación en las que participaban mis compañeras, pues dijimos, no, esta idea hay que materializarla. Y cuando nació, pues salió el proyecto, el seminario de herramientas para innovar. Ahí fue cuando como que consolidamos más esa idea. O sea, esto era como una necesidad ya identificada, pero igual al seminario nos fuimos pues como muy abiertas a encontrar posibles soluciones a otras, a otros temas. O sea, en realidad no nos fuimos como ahí vamos a trabajar este tema, sino que allá con el paso a paso nos fuimos dando cuenta que si era un problema que necesitábamos como solucionar. Había un problema claro, una necesidad de un público que se había identificado. Ya el equipo había prototipado. De hecho, habían hecho unos testeos, habían hecho toda la metodología. Pues había un sueño. De pronto, pues todavía no se veía tan materializable. Se veía simplemente como una serie de ideas pintadas, pues que de llevarse a cabo realmente realmente iba a satisfacer una necesidad muy importante que no era solamente de la compañía, sino de los clientes. Esto nació pues más para los canales de servicio. Ya migró, ya es mucho más grande, pero es porque desde formación nos dimos cuenta que les estábamos mandando mucha información. Mucha información que se iba a través de correo o que estaba regada en muchas plataformas y finalmente pues como que ellos no lograban condensar toda la información y al momento de necesitarla o irla a buscar, pues no recordaban si fue en un correo o en la extranet o en la plataforma X o en la plataforma Y. Programas como Caja de Herramientas se han convertido en un incentivo importantísimo para la innovación dentro de protección. Y la Wiki nace como hijo de este programa, donde el equipo de talento y cultura se toma el tiempo para identificar dolores e incomodidades de distintas áreas de la compañía. Aquí es donde este nuevo equipo logra encontrar ese dolor invisible por mucho tiempo. La cantidad de información con la que contaban las áreas de servicio, donde no había un proceso de organización estable para un buen aprendizaje y una buena receptividad con el cliente. Pero aunque identificar esa necesidad primaria haya sido un punto de partida importante, esto apenas era el comienzo, porque recordemos que innovar no se trata únicamente de dar un aporte eficiente a la funcionalidad operativa de una compañía, sino de darle un aporte importante a las personas y a sus procesos de aprendizaje. Y aquí es donde estaba el verdadero reto. Lo primero que hicimos fue, pues, esa era la mirada que nosotros teníamos desde acá, pero cómo lo estaban viviendo nuestros clientes, que eran los canales de servicio en su momento, cuánto se planeó. Entonces hicimos un mapa de sentimientos, de lo que sentían ellos, cuándo escalaban casos, cuándo tenían que buscar información y demás. Entonces nos dimos cuenta que en realidad sí era una necesidad muy potente. Y pudimos empezar a converger como todas esas necesidades para conformar un equipo donde estaba el área de clientes, el área comercial. Digamos que talento y cultura, donde nació la idea inicial, pues era como la articuladora, pero fue muy interesante empezar a ver estos canales de servicio que se unían para finalmente generar valor a quién, al cliente. Entonces ahí fue cuando llegamos, no es que nos estamos imaginando una Wikipedia. Y nosotros nos llamamos así literal a Wikipedia, no sé qué. Pero en este momento sí es eso lo que necesitábamos. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a devolver. Entonces, primero sí, como cuáles son las necesidades, cómo lo está haciendo el entorno, cómo lo está haciendo mi competencia, indagar también con los implicados o con los afectados, si en realidad sí es eso lo que necesitan y no es como algo que nosotros nos estamos sacando del sombrero y ellos digan, pues cero, yo no necesito eso. Entonces fueron como una cantidad de experiencias nuevas, pero fue clave el trabajarlo con diferentes áreas que conocían al cliente desde diferentes ópticas, ¿cierto? Entonces creo que también fue muy chévere esa parte, o sea, ir construyendo con los clientes o quienes iban a ser nuestros usuarios, porque en toda parte del proceso los incluimos. Centrar la innovación como algo individual, aunque no es un imposible, sí puede llegar a ser algo utópico. Y en el mundo real, pues también contraproducente. O sea, en conclusión, es poco funcional. Y más cuando se trata de incorporar proyectos de innovación como la Wiki, donde es completamente necesaria la difusión de conocimiento diverso y del trabajo colectivo. Pero aunque para el equipo de Lina y Elena, la necesidad y las ideas estaban claras, aún faltaban algunas piezas dentro de ese rompecabezas. Concretar si la solución sí estaba en la implementación de una enciclopedia virtual, de cómo iban a construirla y quiénes iban a ser los encargados de alimentar de conocimiento e información esta nueva plataforma. Entonces, pues digamos que ya estaba como el pedido al niño Dios, pero entonces una vez nosotros empezábamos a estructurarlo, pues teníamos que definir unos recursos, un alcance y empezar a priorizar. Lo más difícil fue y lo más retador fue como mirar qué cosas priorizábamos de cara al cliente para poder entregar un primer producto que generara un buen impacto y generara mucho valor. Empezamos como a ir a revisar cómo lo podríamos hacer. Entonces, nació la idea, ya la estructuramos, tuvimos pues como este primer acercamiento, listo. Si eso es lo que necesitamos, ¿cómo lo vamos a construir? Lo clave fue como encontrar el tipo de tecnología a la cual le íbamos a apuntar para poder materializar esto y que pues no se quedara simplemente como en un prototipo, ¿cierto? Seguimos investigando, encontramos otras plataformas que también lo hacían de forma gratuita, pero entonces no satisfacían pues como todas las necesidades que teníamos o que el mínimo producto viable para nosotros era como el requerido. Entonces, bueno. Entonces, finalmente optamos por una herramienta de SharePoint con la que ya veníamos trabajando en la compañía, pero empezamos a explorar cómo poderle hacer algunas mejoras de manera que cumpliera con las expectativas que teníamos. En el proceso de creación y estructuración de la wiki hubo varios puntos de anclaje bien importantes. Uno de ellos era que los equipos pudieran entender que esta iba a ser una herramienta de uso colectivo donde podrían incorporar, crear y editar información, más allá de solo buscarla. Es decir, la wiki no era un proyecto que tuviera un último destino, sino todo lo contrario. Y aunque la wiki tenía como objetivo hacerle la vida mucho más fácil a los equipos, para un mejor acceso a la información desde todos los ángulos y todas las áreas, aquí hay algo que tenemos que entender. Y es que buscar herramientas para hacerle la vida fácil a las personas es, pues, difícil. Y más cuando se necesita participación voluntaria de todas las áreas para que funcione. En su momento, cuando salimos con la wiki, esto fue más o menos en 2018, se hizo una, como una reestructuración y se creó un nuevo equipo que iba a soportar a los canales de servicio y comerciales para cuando tuvieran dudas o tengan que escalar temas, pues, entonces, fueran esto y no estuvieran como patinando de un lugar a otro, ¿cierto? Hemos tenido que trabajar e ir madurando con ese equipo para que hablemos como en la misma lógica y, finalmente, escribamos para el cliente que seamos simples, que seamos claros. Entonces, ahí hay un reto súper grande desde gestión de conocimiento de cómo nosotros articulamos esos contenidos para que sí sean contenidos que generen valor y que las personas se comprometan a estarlo actualizando y depurando permanentemente para que el usuario tenga una experiencia maravillosa. Por ahora, la wiki es una herramienta que sigue cambiando y que se debe seguir transformando. El rol de los nuevos equipos que hacen parte de este proyecto está en seguir permitiendo que la herramienta pueda evolucionar. Todo esto para lograr que se convierta en un punto de encuentro muy importante para el aprendizaje y el acceso a la información dentro de Protección. La wiki ha sido una, digamos que una solución que ha pasado como por varios procesos. Hemos tenido momentos de negación, de incertidumbre, pero también ha habido momentos de alegría, de celebración, donde hemos empezado a ver cómo se materializa esa solución a esa necesidad que teníamos. Entonces, pues también ha sido muy satisfactorio. Inicialmente se lanzó para canales de servicios, ya se amplió a canales comerciales y ya todos, hasta los administrativos, podemos consultar temas allí. Pues hasta la pieza que se subió en el Twitter de protección, hoy a las 5 de la mañana. Si yo la necesito, yo voy y la busco en la wiki y la descargo y se la puedo enviar a mis amigos. Ya hoy tenemos una herramienta mucho más madura y hoy se están empezando a ver los resultados. Digamos que en enero de este año teníamos una lecturabilidad del 75-79% y hemos visto cómo en estos 5 meses ha ido incrementando a un 80% en promedio de lecturabilidad. Entonces, eso nos da cuenta de que la herramienta está viva. Cada vez más las personas hablan de la wiki. Esto ya se está volviendo como una herramienta de uso común en la compañía. Cuando alguien busca un contenido, siempre piensa inicialmente en la wiki. Entonces ya la wiki se está volviendo referente de gestión de conocimiento y eso es lo que nosotros queremos. La historia de este proyecto nos da a entender que los procesos de innovación se pueden salir de sus áreas madre, para darle paso a una participación creativa y colaborativa de muchas personas que estén dispuestas a mantenerlo vivo. Y el éxito de la wiki no está en que sea una herramienta súper innovadora que funciona, sino que hay toda una compañía con personas innovadoras que quieren que siga funcionando.